Y estamos a esta hora en contacto con el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que ha tenido un día largo. Ministro, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y no tan largo el día todavía. Bueno, todavía queda. Le voy a preguntar primero, ¿cuál fue su sensación, Ministro, anoche, cuando se aprueba la reforma con los votos de parlamentarios de su propio gobierno? ¿Sintió frustración, rabia, sorpresa? ¿Qué sintió? Bueno, un trago amargo, indudablemente, porque la verdad es que en circunstancias como esta uno espera que los parlamentarios de la coalición se cuadren detrás de aquello que propone el Ejecutivo. El gobierno en este caso, lamentablemente hubo 13 parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor de esa iniciativa, que a nosotros nos parece una mala idea. Estaba escuchando los comentarios antes de esta entrevista que ustedes estaban mostrando, y la verdad es que, mire, acá hay un tema bien claro, es incompatible avanzar o proponer avanzar en mejorar nuestro sistema de pensiones, que sabemos que tiene déficit, sabemos que tiene problemas en aras de asegurar una pensión digna en el futuro, y en eso hemos venido debatiendo como país los últimos años, los últimos dos gobiernos. Es incompatible, digo, avanzar en esa dirección con al mismo tiempo debilitar ese sistema de pensiones por la vía de un retiro, porque eso va a generar menores pensiones, como se decía delante, y esa es la realidad. Y por otro lado, Connie, y esto es súper importante, creo yo, entenderlo para hablar con claridad, con la verdad a quienes nos escuchan. Acá se ha planteado esto como una solución general, como algo que va a permitir que todos los chilenos y chilenos obtengan recursos, y eso no es así, basta mirar las estadísticas de los fondos acumulados en las cuentas de pensiones, para darse cuenta de lo obvio. Hay una buena mitad de chilenos y chilenas que tienen muy pocos saldos, por la sencilla razón de que los saldos acumulados típicamente son de aquellos trabajadores o trabajadoras que tienen un empleo formal, que han tenido un empleo formal a lo largo de su vida, y por lo tanto acá plantear que esto es una solución general, que va a ir en alivio de la totalidad de la clase media, o incluso de personas más vulnerables, no es así, no conversa con los datos. Entonces, nosotros hemos dicho que es una mala idea porque cuando uno dice que algo es malo, uno tiene que proponer una alternativa, y como gobierno hemos propuesto un plan que nos parece mejor, mucho más omnicomprensivo, que acarrea una serie de medidas para beneficiar las caídas de ingresos, para beneficiar o compensar las caídas de ingresos de muchas familias de clase media que han visto disminuir sus ingresos. Sí, ya vamos a ir a preguntarle sobre el detalle de eso. Usted se la ha jugado, ministro, de hecho, usted y el gobierno, en intentar convencer a los diputados de su sector que el set de medidas para la clase media era mejor que sacar el 10% de los ahorros en las AFP, pero obviamente a juzgar por el resultado ayer no lo logró, no logró convencerlo. ¿Qué faltó, ministro? ¿Qué mediaculpa hace usted? Bueno, todos los mediaculpas que correspondan, por lo que yo le decía delante, creo que acá estamos en un debate muy medular, muy importante, porque se juegan las pensiones del mañana en buena medida, se juega, digamos, la estabilidad, el potenciamiento del sistema de pensiones, y creo que además, Connie, hay un tema importante acá, es que yo lo he dicho en nombre del gobierno muchas veces, sabemos que nuestra postura no es la más popular, pero cuando uno es autoridad tiene que actuar con un sentido de responsabilidad. Para nosotros hubiera sido extremadamente fácil subirnos al carro fácil, al carro popular, al carro de aquello que se aprobó ayer, y dejarle la cuenta, dejar pagar los costos de lo que esto va a significar en materia de pensiones a quienes vengan después de nosotros. Eso hubiera sido lo más fácil. Pero sabe que cuando uno está en posiciones de responsabilidad, como su nombre lo indica, tiene que actuar de forma responsable, pensando no en la ganancia de corto plazo, sino que en los efectos que vienen después. Lamentablemente no pudimos convencer respecto a este punto, asumimos las responsabilidades políticas que corresponden, porque evidentemente las hay, pero también es útil recordar acá... ¿Y cuáles son esas responsabilidades, ministro? Porque usted dice todos los megaculpas que sean necesarios, pero ¿cuál es? Cuando usted mira hoy día, han pasado 24 horas, y piensa, ¿qué nos faltó? ¿Dónde fallamos? Porque cuando usted expone los argumentos, debiera haber sido un poco más fácil convencer a los diputados de su sector, estoy hablando. Mire, lamentablemente en política no siempre los mejores argumentos son los que priman. Acá este debate lo ilustra muy bien, porque la postura del gobierno no solo ha sido sostenida por el gobierno, sino que por destacados exministros de la oposición, de la nueva mayoría. Estoy pensando acá en Nicolás Izaguir, estoy pensando en el exministro Rodrigo Valdés, estoy pensando incluso en figuras ligadas al socialismo, Carlos Gominami, Gonzalo Marner, que por distintas razones también se han opuesto a la idea de retirar el 10% de los fondos. Entonces, acá no simplemente los argumentos faltan, o sea, los argumentos son importantes, sino que también, y ahí es donde creo que viene la autocrítica, es importante convencer del valor de la unidad para cualquier sector político, y por supuesto para el nuestro. Creo que eso requiere una acción política, una complicidad, un nuevo trato, como ha dicho el presidente de la República, que es fundamental. Porque, mire, yo siempre lo he dicho, si la unidad siempre es un activo muy valioso, particularmente en política, creo que en estos minutos en que enfrentamos la peor crisis que nuestro país haya enfrentado en los últimos 100 años, ese valor de la unidad es doble, no solo al interior de la coalición de gobierno, sino que también a nivel del país. Creo que para más allá de las posturas, si son de izquierda o de derecha, los chilenos, las chilenas, lo que nos piden es que vayamos para adelante, porque enfrentamos una crisis histórica. Y creo que es evidente que ahí hay una falla que reconocer en la autocrítica política que debemos hacer, y yo como ministro de Hacienda, por cierto, también la hago. Pero también es importante entender, Connie, que este juego, este diálogo, no se hace con un monólogo, no solo el gobierno. Aquí también hay una autocrítica que hacer de los partidos, mal que mal, no olvidemos, acá hubo 13 parlamentarios de la coalición de gobierno que no estuvieron con el gobierno a la hora de votar, y por supuesto también hay que asumir sus responsabilidades. Ahora, yo creo que lo importante, más allá de apuntarnos con el dedo, y en eso estamos abocados como gobierno, es reconstruir esta relación, generar un nuevo trato, un nuevo diálogo, porque, insisto, lo primordial acá es la unidad para ir hacia adelante y enfrentar con fuerza y con unidad, valga la redundancia, esta pandemia, y sobre todo, el impacto económico y social potentísimo que hoy día está teniendo. Diputado, perdón, ministro, estamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, le quería preguntar por la parte que usted ha insistido, ¿cierto? Usted ha insistido en decir que el retiro del 10% de los fondos es una mala idea, lo vuelve a decir hoy día en la noche, que es pan para hoy y hambre para mañana. Pero cuando se hace el ejercicio de ver cuánto disminuiría la pensión en el futuro, a veces la diferencia no parece tanta. Por ejemplo, cito el cálculo realizado por Ciedes, con el saldo promedio de una mujer, que son casi 8 millones de pesos acumulados, su 10% es menos que el piso que propone esta ley, por lo que sacaría un millón de pesos si saca el 10%, y eso significa que su pensión bajaría en 10.000 pesos aproximadamente cada mes, de 149.480 a 139.526. Entonces, la pregunta es cómo se combate la sensación, ministro, que se ha instalado de que si saco el 10% mi pensión no va a sufrir un gran cambio. Acá uno puede hacer infinitos cálculos, porque la verdad es que hay infinitos, no infinitos, pero hay una amplia variedad de personas en términos de los ahorros que tienen, y en particular de la edad en la que ellos están hoy día. Es muy distinto a una persona de 50 años que tiene un saldo de cotización que un joven que recién empieza. Entonces, la verdad es que acá los promedios esconden varias realidades, y es importante tenerlo a la vista. Pero, sobre todo, Connie, acá hay un tema, como decía el exministro Rodrigo Valdés, de señales también de cuál es la puerta que se abre, como decía el exministro, que cuando se abre es difícil volver a cerrarla. Entonces, la verdad es que esto no solo hay que verlo en términos de lo que significa hoy día un eventual retiro al 10%, sino que lo que puede significar mañana también sucesivo retiro. Y eso es algo que hay que tener a la vista. Acá es fundamental entender que los sistemas de pensiones, en todo el mundo, tienen un objetivo definido, que es construir una pensión. Si uno va debilitando esos fondos, va debilitando también la construcción de esa pensión, y por supuesto, la pensión resultante a la hora de jubilar. Creo que ese es el tema de fondo. Y, si me permite, nos parece a nosotros que la propuesta del Ejecutivo, y así lo han reconocido varios personeros, incluyendo el exministro Isaguirre, de proponer un préstamo solidario, que además hemos accedido, ¿no es cierto?, y hemos trabajado a seguir perfeccionándolo, y vamos a ir con un proyecto de ley prontamente al Congreso. Es un préstamo solidario que le permite a la persona, de cada cuatro pesos que él pide, pagar solo tres. Eso es importante. O sea, hay una transferencia, hay un aporte directo del Estado a la clase media que lo requiera. Y además, y es muy importante esto, porque acá se ha dicho que esto sobre endeudar a los chilenos. Pues bien, este préstamo solidario es solidario también, porque acá lo que estamos haciendo, es que si a la persona que solicitó este préstamo solidario le va bien en los años que sigue y esperamos que le vaya muy bien y puede enterar su préstamo, bueno, maravilloso, pero también estamos conscientes que si esa persona tiene dificultades, no logra encontrar empleo, tiene laguna en el empleo y tiene dificultades en consecuencia para pagar, bueno, él va a pagar lo que pueda. Y hay una parte al final que nuevamente se condona o no se paga. Y eso se llama solidaridad, Connie, los montos asociados, nosotros hemos hecho las estimaciones pensando, por ejemplo, en el mundo de las personas que están con seguros de santía o suspendidos. Bueno, en más de la mitad de los casos, este préstamo solidario importa recursos o volumen o transferencias de recursos mayores que las que esas personas podrían obtener con un retiro del 10%, pero sin afectar su pensión. Y eso es lo principal. Nosotros queremos cuidar esa pensión y no debilitarla, como yo le decía de antes. Y además, permítame agregar una cosita, solo para terminar, perdóneme. Acá está el préstamo solidario, los términos que yo le acabo de describir, pero esto es una de las varias medidas. Hemos hecho un esfuerzo también de dar una garantía estatal para que las familias puedan postergar sus créditos y cotecarios por hasta seis meses. Eso también alivia las finanzas familiares. Y en esa medida específica ayer hubo un cambio, una mejora que usted ofreció, un cambio en términos de la mora que se exigía, el plazo máximo como mora que se exigía para poder utilizar este beneficio, ¿no? Bueno, estamos trabajando en eso. Esto tiene que ser un proyecto de ley, Connie, no es una medida administrativa. Acá hay una garantía estatal. Eso es lo que nos permite, en un acuerdo con la banca de la plaza, poder hacer esta postergación de dividendo. Pero en lo concreto, yo invito a imaginarse el presupuesto de una familia común y corriente, que hoy día le bajaron sus ingresos, que tiene que pagar su dividendo. Su casa es lo más preciado, es lo que más atesora, por lo que más se preocupa. Bueno, permitirle un alivio del diferimiento, esperando que en algunos meses más, y todos lo esperamos y estamos trabajando con fuerza para ello, podamos levantarnos y las fuentes de ingresos permanentes se vayan recuperando. Bueno, esto representa un alivio para las finanzas familiares. Y para aquellos que no son propietarios, que no tienen un dividendo, hemos generado una serie de subsidios al arriendo, que también son transferencias monetarias para la clase media, de forma tal, de ir en alivio de las necesidades y los problemas que hoy día están teniendo. Entonces, creo que acá hay que tener una mirada omnicomprensiva. Es por eso que hemos dicho como gobierno que estamos convencidos de que nuestra propuesta es muy superior al mero retiro de un 10% de los ahorros, que insisto, para una gran mayoría de chilenos y de chilenas van a significar muy pocos recursos comparados a lo que nosotros estamos planteando. Ministro, yo le hablaba de esta mejora que usted hizo ayer en la tarde o durante el día, ¿cierto?, al paquete de ayuda para la clase media como parte del intento de dar vuelta a los parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI. Y lo que algunos se preguntan es por qué ese anuncio con las mejoras, no se hizo el domingo pasado, cuando se anunció el paquete para la clase media. ¿Qué le responde a quienes dicen que el gobierno nuevamente llegó tarde con las propuestas de ayuda para la clase media? Bueno, yo diría que todo lo que hagamos va a ser presa de esta frase que dice que es tarde y poco. Ya lo sabemos, lo hemos visto. Pero créame que nosotros llevamos trabajando incansablemente para desplegar todo el set de medidas que hoy día están disponibles. Nosotros sabemos que siempre será poco, Connie, porque el calibre de esta crisis es de una envergadura que honestamente no hemos tenido nunca en nuestra historia. Pero yo los invito a mirar a la región, los invito a comparar Chile, y así lo han reconocido organismos como la Cepal, que no son de gobierno, respecto al despliegue de medidas que hemos operado. ¿Quiere esto decir que son perfectas, que son suficientes? No, nunca serán suficientes y nunca serán perfectas. Y respecto al plan de medidas de clase media, yo quiero decirle que esto es algo que veníamos trabajando hace dos semanas, hasta altas horas acá, que conversamos con los partidos oficialistas, que llegamos a una propuesta que se presentó el día domingo y que naturalmente hemos seguido trabajando y perfeccionando, porque siempre nosotros estamos abiertos a mejorar las cosas. Creo que aquel que se cierra comete un error. O sea, algo que hemos aprendido es que uno tiene que tener flexibilidad para navegar esta pandemia y los efectos que ha generado y que va a seguir generando. Y en eso estamos y queremos entrar, como le decía, a la brevedad estos proyectos de ley al Congreso, porque sabemos que son un alivio muy importante, insisto, no serán nunca suficientes, pero entendemos la celeridad, la urgencia que tienen y en eso estamos con todo. Y quiero apuntar a dos ideas, Connie, finales. Acá es importante tener a la vista que van a seguir habiendo medidas, por la sencilla razón de que si algo hemos aprendido de esta crisis son los enormes niveles de incertidumbre que encierra y que esto no es nunca una foto, es una película en desarrollo donde vamos aprendiendo y vamos conociendo nuevas realidades, nuevas cosas que nos obligan a desplegar nuevamente nuevas medidas. Y quiero en particular poner el acento en un elemento fundamental al cual ya me ha referido, que es la importancia de la recuperación económica y del empleo. Hoy día estamos preocupados de los ingresos de emergencia, es lo que corresponde mientras la crisis sanitaria esté ahí. Pero mañana tenemos que levantarnos, tenemos que recuperar nuestra economía y el empleo porque son las fuentes permanentes de ingresos a las familias chilenas. Y ahí quiero dar una buena noticia para quienes nos escuchan. Dentro del acuerdo que nosotros sellamos hace ya varias semanas con los principales partidos de oposición y los partidos oficialistas que genera un fondo de 12 mil millones de dólares para navegar los próximos 24 meses, uno de los ejes fundamentales es la recuperación económica, pero también en el empleo. Y estamos trabajando hoy día con mucha fuerza en un paquete muy masivo de subsidios al empleo de forma tal de recuperar esos casi 2 millones de empleos que hoy día están, de gente que hoy día está desempleada o está suspendida y que va a ser muy importante ese empujón, esa ayuda para que vuelvan a trabajar, para que los empresarios, los emprendedores vuelvan a contratar, vuelvan a operar, vuelvan a generar actividad. Creo que esa es una prioridad nacional, Connie, y en eso estamos trabajando con firmeza. Le queremos agradecer al ministro de Hacienda Ignacio Briones por estar esta noche aquí en Tele13. Muchas gracias, ministro. Buenas noches. Buenas noches. Yo le agradezco a ustedes. Que estén muy bien. Gracias.